Proseguimos contándole paso a paso cómo está el ambiente, el clima acá en la ciudad de Cali, precisamente Siloé, del río Cañabralejo, al fondo de la montaña mágica de Siloé. Y nosotros continuamos paso a paso contándoles cómo está el caudal de aguas del río Cañabralejo. Hoy fue el 24 de octubre de 2024, si lo voy a decirte bien yo tú, si lo voy a decirle en el Facebook. Seguimos pues contándole paso a paso cómo está el río Cañabralejo. Un saludo para Inés Gómez Flores, para Yoli, para Luz, allá en la madre patria. Este es el río Cañabralejo, aquí entre el barrio Cañabralejo, comuna 20 y la comuna 19. Con un saludo para Inés Gómez Flores, para Yoli, para Luz. Repetimos hoy, jueves 24 de octubre de 2024, temperatura 27 grados centígrados, y con el sonido del agua golpeando las piedras, acá en el embalse del río Cañabralejo. Nos dejamos con la montaña mágica de Siloé en el fondo. Saludando pues a Inés allá en España.